Hola, pues aquí seguimos, vamos a descargar, están descargando la segunda ronda y ya yo creo que con esta concluimos la jornada estamos en Coyoacán, es un lugar de la delegación y aquí tienen un parque muy bonito al lado precioso esto es lo que recogimos hoy, estos árboles están bonitos, lástima, los van a sembrar seguramente pues no sé si hay en Acapulco honestamente tienes que investigar tú, no creo, como están las cosas ahí está Arna, el fondo cancún, cancún a fines de noviembre, si dios quiere ese no es cono este yo lo recuperé, van de cancún codólogo es impresionante la cantidad de mierda que se puede juntar en un día todos los gandallas para cancún, por favor sigan aquí al periscope y al twitter que es arroba poder ag cancún todo junto y estaremos informándolos, tenemos que hacer juntas previas, no es tan fácil, es lo que vine a aprender aquí, no es nada más pasar en la calle y agarra cosas, hay mucho que se platicar antes otro vehículo y aclarar sigan a cancún, sigan a cancún por favor saludos a la banda muy bien gracias por venir de nada ahí te mandan saludos mi Lalo, Pau aquí y ahora ah es Pau Pau me voy a quedar de ver con ella y Nayarit también saludos a Nayarit si hay alguien por ahí puede ser no te lo pueden meter hasta mil pesos y Toyo Toyo está por acá Toyo donde estás y luego se mete vamos a parar esto tantito Toyo ven acá es que está acostumbrado abajo del volante aquí está mira no me gusta el sol